¿Están cansados? Sí. Pero eso es lo que sucede cuando nos sentamos debajo de la Palabra presente. Hay escritura para eso también. Sí, la encontré. Pero el hecho es que es como la pesadad, la pesadad de la Palabra, la Palabra viene, la gente lo siente. La Palabra es pesada. No debería decir esto. No quiero ofender a nadie. Pero si no has recibido carne, si solamente te dan dulces, lleno de azúcar, anda saltando. Pero cuando la carne viene, los ojos quedan así. Pero tenemos que estar en línea. Tenemos que estar en línea con la Palabra de nuevo. Quiero motivarlo realmente. Hay un montón de enseñanzas que queremos hacer. Va a tomar muchos meses para hacer todo lo que queremos decir. Pero en la medida que usted esté en línea, en la medida que usted pueda tener más sesiones. Así que vamos a tener solo una sesión más hoy. Pero le voy a pedir a Tinnus que tome su tiempo para terminar esta Palabra. Pero lo que le quiero pedir, compren los CDs y escúchenlos. No queremos hacer dinero con usted. Si no puede darse el lujo de comprarlos, yo se los doy. No me importa. Pero el tema es este. Necesitamos estudiar la Palabra. Nos tenemos que volver estudiantes de la estación. Debes presionar hacia la estación. Esta estación va a requerir un presionar. No se trata de sentarme y que las cosas me caigan encima. Se trata de presionar hacia eso. Es como la Palabra del Reino. Cuando el hombre encontró la perla, va a vender todo lo que tiene y va a comprar todo el campo solo para descubrir esa perla. Esa debe ser la tenacidad de nuestro espíritu que va a ir detrás de esta Palabra. Yo le prometo, Tinnus dijo un montón de cosas esta tarde. Él estaba su boca llena de cosas. Y hay diferentes diez aspectos que él tocó sobre la Iglesia Ciudad. Y usted tiene que estudiar esta Palabra. Y escucharla y escucharla una y otra vez. Y transcribirla para usted mismo. Ir a la Escritura. Ir a otros ejemplos en la Escritura. de este principio, que lo va a encontrar en todas partes. Yo le quiero decir algo. ¿Sabe lo que va a suceder en un par de días desde ahora? De repente usted va a empezar a leer la Biblia. Y las cosas van a salir de las páginas. Yo le dejo muchas veces a mi esposa. Yo no leo mi Biblia ya más. Tengo miedo a veces. Cuando la abro y miro las Escrituras. Es como que explota. Y las cosas van en muchas diferentes direcciones. Y de esa Escritura puedo predicar meses. Entonces no tomo la chance. Entonces la mantengo cerrada. Estoy haciendo una broma. No, lea la Biblia. Va a ver que va a tener un nuevo significado para usted. Cuanto más presione en la estación. Va a tener un amor por la Palabra de Dios de vuelta. Así que un maravilloso tiempo para estar vivo. Yo le digo, es un maravilloso tiempo para estar vivo. Así que el año que viene esta escuela va a ser el doble. Tendremos que buscar un lugar más grande. Porque ahora somos como submarinos. Estamos metiéndonos más profundamente. Estamos buscando las profundidades. No vamos a jugar en las superficies de las aguas jamás. Queremos los secretos escondidos. Queremos los misterios. Amén. Y Dios lo ha elegido. Usted es una compañía de primicias. Pero no se pierda esta oportunidad. Toda persona es reemplazable. Todos. Si te lo pierdes, Dios va a elegir a otra persona. Esto es uno de los temores que yo tengo en mi corazón. Que me descalifique a mí mismo. Porque yo digo cosas como esto. Yo nunca he elegido esta estación. Esta estación me eligió a mí. Yo no dije, esto suena a un lindo mensaje. Voy a predicarlo. No, yo estaba dispuesto. Estaba como alguno de ustedes ahí. Que se arrastran los pies. Son lentos. Y tienen como goma de mascaras, chicles en sus zapatos. Pero el tema es este. Cuando esta palabra viene. Cuando su corazón está puro delante del Señor. Hay como una atracción fatal. Es como cuando un hombre y una mujer se ven por primera vez y se enamoran. Es como algo que te atrapa. Eso es lo que va a suceder con usted. Así que permanezca en esto. Estudie esta palabra. Permanezca con esta palabra. Gracias, Papá Ben. Solo quiero alentarlo. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. Mi propia vida es también un testimonio de la gracia de Dios. Dios ha estado haciendo grandes cosas en mi vida. En el nivel de negocios. En el nivel de la iglesia. El ministerio de los jóvenes. Y en muchas otras cosas. De que manera, con gracia Dios nos ha dado. Si yo lo puedo hacer. Cualquiera lo puede hacer. No se trata de mi propia habilidad. Sino de la gracia de Dios. Sino de una disposición a lo que Dios ha puesto en el menú para nosotros. Hay una cosa que yo puedo recordar. No puedo recordar decirle no a Dios. Yo le digo que sí. Sí, Señor. Todo lo que me pongas en mi camino. Voy a obedecer. Y si no paramos. Nunca vamos a fallar. Nunca vamos a fallar. Solamente debemos no parar. No frenar. Amén. Amén. La sabiduría de Dios nos va a guiar. Yo estoy trayendo un montón de enseñanzas. No se preocupen. Dios traerá la solución. Como el doctor Ben dijo. Se va a quebrar algo después de la conferencia. Después de la escuela. Después de la escuela. Usted lo verá. Amén. Se hace por sí solo. Amén. Amén. Solo quiero hacer un resumen. Una cosa antes de hacer un resumen. Yo hablo de la identidad del creyente. Hemos hablado. Pero el Espíritu Santo. Está ahora hablando. De la identidad. Del cuerpo corporativo. Y nosotros encontramos a nosotros mismos en ese cuerpo. Amén. Amén. Entonces cubrimos quién es la ciudad iglesia. Es el cuerpo de los creyentes. Dijimos. Hay una compañía de primicias. Dijimos. Y si la compañía de primicias ha venido. Todos han venido. Ahora va a llevar tiempo. Para que el resto del cuerpo. Para que el resto del cuerpo. Entre. Y sean bautizados debajo de esta palabra. Luego va a traer unidad. Prediqué sobre unidad. La unidad de la fe. Cuando somos bautizados. En el nombre. El cual es la naturaleza. De Dios el Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y eso es la palabra. En Mateo 28. Habla del bautismo en las enseñanzas. Entonces estamos debajo de la misma palabra. Que es traída a nosotros. A través del heraldo. El predicador. De la verdad divina. Lo próximo que cubrimos. Es el enviado. Del apóstol. Del ángelo. Y que también Dios nombra a la iglesia en la ciudad. Por medio de nombrar o de establecer al enviado. Que si Dios le ha hablado a él. Dios nos ha hablado a todos. Luego lo próximo. Empezamos con Ajeo. Y vemos la razón. Por la falta. Por la pobreza. La escasez. Y el Estado. Del pueblo de Dios. Luego vimos a Zorobabel. El cual es un cuadro del apóstol. O del padre. De una iglesia ciudad. Y vimos como Dios trató con él. En Ajeo. Y vamos a seguir adelante con eso. También vimos un hermón. Un hermoso cuadro en Zacarías 4. Del depósito. De los candelabros. Y de las iglesias en la ciudad. Yo le sugiero que vaya y estudie ese cuadro. Que el Espíritu Santo le revele esto a usted. Luego se refiere a los ancianos en la ciudad. Pedro y los once. No se trata de superhombres. No se trata de otro héroe. Sino de la gracia residente. En la ciudad. Y vimos las características de la ciudad iglesia. ¿Cuál es la apariencia de la ciudad iglesia? Las características que yo mencioné. No es lo completo. Pero les doy la lista. Para que usted pueda identificarlo. Pero hay más características. Y luego empezamos con los enemigos. De la iglesia ciudad. Y vamos ahora a retomar en esa parte. Los enemigos de la ciudad. Ahora veamos a los enemigos de la iglesia ciudad. Nuevamente volvemos a la Escritura. Y yo siento que lo que el Espíritu Santo está específicamente enfatizando. Zerubbabel. Y yo siento que usted tiene que ir y estudiarlo. Que Dios le revelará. Principios a usted. Que nunca se olvidará. Primero la oposición a la reedificación. Los enemigos se pondrán más cerca. Nosotros no interferimos. Porque Dios nos ha dado las herramientas. Para combatir. Y para ir hacia adelante. Esdras 4, versículo 1. Cuando los enemigos de Judá y Benjamin escucharon que los exiles estaban construyendo un templo para el Señor. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los exiliados estaban edificando un templo para el Señor. vinieron a Zerubbabel y a las cabezas de las familias y dijeron. ¿Qué hacen? Van y opusieron a los edificadores directamente. Pero primero vienen con un plan bonito. Sonaba muy lindo. Ayúdanos a edificar porque somos como tú. Buscamos a Dios. Ahora le estoy haciendo a usted la pregunta. ¿Por qué ustedes son como nosotros y no parte de nosotros? En primer lugar. ¿Por qué no somos de un solo corazón? Porque no estamos bautizados por una palabra, bajo una palabra. Porque no hemos llegado a la unidad de la fe. Yo quiero someterme a ustedes y decirles que grandes hombres vendrán a usted pero van a necesitar pararse debajo de su palabra. No salte demasiado por los dones. Y algo sobre esta estación La gente inteligente viene Gente educada viene Gente rica No sea impresionado por ellos. Tú los amas Pero deben pararse, sentarse debajo de tu palabra Porque tú has sido dotado con la gracia por Dios Tú eres el Padre Y la gracia residente en ti Debe someterse debajo de eso No sufras de inferioridad Sino que los debes tratar como hijos Yo trato a todos como hijos El hombre que trabaja en mi jardín Mi jardinero Yo lo trato como un hijo Y él reacciona como un hijo Como un hijo Él responde como un hijo Y el hombre más rico en mi casa También lo trato como un hijo En mi casa de fe Y él responde como un hijo No sientas inferioridad O si alguien muy inteligente De un gran ministerio Debe venir y arrodillarse Debajo de la gracia La cual está en tu casa Las herramientas te han sido dadas Para edificar Hazlo con confianza Y seguridad Y seguridad Que Dios te ha llamado Eso es humildad Amén Así que Zorobabel y Josué Y el resto de las cabezas De las familias Respondieron Muy importante Los padres de la ciudad De las compañías de primicia No los dejas solos Estás con ellos Pedro con los once No es Zorobabel que respondió solo Fue Josué El resto de las cabezas De las familias E Israel Respondieron a los enemigos Cuando actuamos con los enemigos Estamos juntos Amén No solos No los dejes solos Protégelo Los hijos protegen al padre La compañía del segundo hombre Protege al hombre establecido Al padre Tenemos una responsabilidad De proteger la palabra Tenemos que pararnos Por la palabra Cuando viene un enemigo Y un escriba de Israel Perdón Y se describe que en ese mismo tiempo En ese mismo tiempo La gente La gente Fue sacudida Cuando escucharon la palabra Cuando escucharon la palabra Se pararon Habiendo oído la palabra Edificamos con la palabra En esta estación Y si entras a la cultura apostólica Vas a ver que hay un gran respeto Por la palabra Y de eso puedo testificar También tenemos a nuestros hijos Sentados debajo de la palabra apostólica Quizás a veces una hora y media Están los niños sentados debajo de esta palabra Y la paz de Dios viene a ellos Entonces como combatimos a los enemigos Por medio de los ancianos respondiendo Y ellos responden con verdad No tratan de ser bonitos Le dicen a los enemigos la verdad Y le dijeron Ustedes no tienen parte con nosotros En edificar el templo a nuestro Dios Nosotros lo edificaremos para el Señor Importante Esto no fue orgullo ni egoísmo Pero aquellos que se pararon debajo de la palabra Aquellos que sus corazones fueron agitados Ellos edificaron Nos edificaron con mezcla El espíritu samaritano Necesitamos derribar eso Si necesitamos hacerlo El próximo enemigo que vino Fue el desaliento Muchas veces Zerubbabel mira esa montaña Y es desalentado Dice y luego los pueblos alrededor de ellos Se establecieron para desalentar el pueblo de Judá Ese es el versículo 4 Y esto le causó temor en seguir edificando Entonces el desaliento y el temor son enemigos Cuando usted siente el desaliento o el temor por la palabra Que el temor o el desaliento por la obra Sepa que está tratando con enemigos Y el otro enemigo fue la frustración Cuando nos sentimos frustrados Y nos volvemos frustrados Quedamos frustrados Cuando las cosas no están funcionando Versículo 5 Ellos dieron coimas Sobornaron a los oficiales Para trabajar en contra de ellos Saben como hoy se hace soborno Yo voy a Cristian Y le digo Cristian Sabes esas personas que están edificando el templo Y yo le digo cosas malas sobre ellos Y de repente la rebelión tiene un amigo Y ese es el soborno Entonces para nuestro sentimiento de amistad Estamos hablando mal en contra del proyecto Y humillamos el proyecto ¿Quién se creen que son? ¿Escucharon que lo llaman a ese Ben, Papa Ben? Porque no entienden, dicen todo eso Lo próximo que sucede Que ellos permitieron Y nosotros no lo debemos permitir El retraso vino Y la gente nuevamente fue desalentada Y respondió Cuando el retraso viene La gente responde Y sabemos que Dios nos ha prometido Que sus promesas no serán más retrasadas Sino que la compañía debe pararse juntas Y cuando tenemos temor Y sentimos frustración Y desalentados Debemos ir y lavarnos con la palabra Porque la palabra de Dios irá y nos activará nuevamente La respuesta a los enemigos Es la palabra de Dios Y luego la voz profética de Ageo Hablando en los oídos de los apóstoles Necesitamos eso Cuando somos desalentados Y eso es lo que sucedió en ese caso Cuando Ageo trajo la palabra Y Sorobabel comenzó a edificar de nuevo Solo si quieres escribir la escritura No voy a leer el Salmo entero Pero se refiere al hombre Establecido en una ciudad Y la compañía alrededor de él También es una profecía sobre el Hijo de Dios Una vez que tú has hablado en una visión Dice El Salmo 89 A tu gente fiel Tú dijiste Yo he otorgado fortaleza Sobre un guerrero Yo he levantado un hombre joven Entre el pueblo He encontrado a David mi siervo Con mi aceite sagrado Lo he ungido Perdón, 89, 20 Estamos leyendo De Salmo Ven la compañía de primicias Es una compañía levítica Y doy un poquito más adelante Versículo 21 Mi mano lo sostendrá Ciertamente mi brazo lo fortalecerá El enemigo no tomará lo mejor de él El maligno no lo oprimirá Yo aplastaré a sus enemigos delante de él Y derribaré a sus adversarios Yo siento como que esto es una profecía Y proclamamos esta palabra hoy Sobre la obra de la edificación del templo en esta ciudad Y todos los que son parte de esa obra Yo voy a aplastar a sus enemigos delante de él Voy a derribar a sus adversarios Mi fiel amor estará con él Y a través de su nombre Su cuerno será exaltado Yo estableceré su mano sobre el mar Su mano derecha sobre los ríos Él me llamará a mí Tú eres mi Padre Mi Dios La roca, mi Salvador Yo lo voy a nombrar para que sea mi primogénito El más exaltado de los reyes de la tierra Mantendré mi amor para él para siempre Y mi pacto con él nunca fallará Yo estableceré su línea para siempre Su trono en tanto que los cielos permanezcan Si sus hijos dejan mi ley Y no sigo mis estatutos Si ellos violan mis decretos Y fallan en guardar mis mandamientos Yo castigaré su pecado con la vara Y su iniquidad Pero no quitaré mi amor de él Tampoco traicionaré mi fidelidad No violaré mi pacto Ni alteraré lo que mis labios han dicho Mi experiencia es Lo que yo he experimentado Este es un trabajo de edificación permanente Y hay que tener permanencia No es una visitación Es una habitación Dios entre su gente, su pueblo No es un ayudamiento que viene y se va Sino por siempre y para siempre Transgeneracionalmente Dios con su pueblo Emmanuel Dios con nosotros Vamos a ver como Pablo edificó con Tito Uno de sus hijos Y voy a decirles algunas cosas ahora Que suenan simples Pero aún así son muy importantes Vemos que Tito fue un hijo debajo de su padre Pablo Llevando adelante obra gubernamental en varias ciudades Yo quiero decirle a los padres sentados aquí en este día Lo más hermoso que le puede suceder al ministerio de ustedes Lo más emocionante que alguna vez te pueda suceder No es dinero No es dinero Son hijos Son hijos Son hijos Eres un hombre benaventurado Si tienes hijos Hanna Espera Hanna Contracted Contracted Contracting That's what it means Significa contrato Significa contrato En Cana Pero Dios nos quiere dar hijos Él nos quiere dar Samueles Nacidos de la promesa Nuestros hijos Harán un montón de la obra de edificación Parece que el padre tiene la sabiduría Pero los hijos son los que la llevan a cabo Haciendo la palabra Si tú como padre Tienes que hacer todo el trabajo mundano De tu casa Algo anda mal ¿Dónde están los hijos? Nosotros edificamos con hijos Quiero decirle a los padres hoy Párate delante de tu congregación Y diles Dios me ha dado un manto de padre Y los corazones de los hijos serán agitados Porque Perdón Los hijos se levantarán Porque sus corazones serán agitados Los hijos quieren oír la voz del padre Y decir que él es el padre Porque va a activar el espíritu de adopción En ellos Llamándolo Abba Mi padre Los hijos están despertando a esto Ellos edificarán Ellos traerán los recursos Usted lo disfrutará Seguimos adelante Así que Pablo está instruyendo a su hijo Timoteo A Tito En la escritura es muy clara que Tito era hijo de Pablo Entonces Pablo está usando a su hijo Tito Y dice Por esta razón Yo los dejé a ustedes en Creta Para que ustedes pudieran poner en orden Lo que estaba sin terminar Dejemos aquí El padre no necesita traer todo el orden El padre no necesita traer todo el orden Porque una vez que él empieza a establecer orden Los hijos se levantan Y van a ayudar con la obra Y van a traer el orden Entonces Pablo le está diciendo Tú debes poner en orden Lo que quedó sin terminar Esto es en Tito Versículo 1 Del 5 al 9 Y dice Pablo Tú debes nombrar ancianos En cada ciudad Como yo te he dirigido a ti No como tú piensas Sino como tú has sido dirigido Los hijos necesitan afinar los oídos A la dirección de los padres Los padres piensan en esto Y la precisión que van a venir a las iglesias Por medio de los padres dando clara instrucción Sabiendo exactamente lo que se necesita Y los hijos entendiendo lo que deben hacer Luego está la cualidad Las cualidades de un anciano Yo creo que hay un montón de claridad Que Dios está trayendo sobre ancianos Pero quiero someter a ustedes esto Que un anciano En una ciudad Es un padre de una iglesia local Nosotros hemos estado nombrando Y despidiendo a ancianos De una y otra vez Y hubo un montón de desorden en eso Pero los verdaderos padres tienen cualidades Los verdaderos ancianos tienen cualidades Miremoslas Versículo 6 de Tito 1 Un anciano debe ser sin culpa Fiel a su esposa Paremos aquí ¿Quién es la esposa de un padre? Es su iglesia Es la esposa que Dios le ha dado La iglesia Un hombre cuyos hijos creen Refiriéndose a hijos Tienen que tener fe Un hijo tiene que tener fe No dudas Y sus hijos no tienen que estar abiertos A andar desobedientes o rebeldes Un padre tiene hijos obedientes Y cuando son desobedientes Usa la vara de la corrección Por medio de la palabra Trae orden a sus vidas Yo quiero alentar a los padres No a retener la corrección De tus hijos Sino hacerla en amor Teme a Dios más Que ellos Que es lo que ellos temen a Dios Y traes orden Para que tu casa no termine Como Eli Amén 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 Debido a que un obispo Maneja la casa de Dios ¿Ven por qué digo que un anciano Es el padre sobre una casa? Él debe ser sin culpa No de temperamento Fácil Rápido en airearse No dado a borracheras Ven, si nosotros corremos De una revelación a otra Escuchando toda palabra que se enseña Todo viento de enseñanza Podemos emborracharnos de eso también Debemos venir Escuchar a la palabra Y hacerla Sin confusión No podemos escuchar la palabra Y no hacer nada Sino que debemos aplicar la palabra Amén No violentos Sin perseguir ganancia deshonesta Ahora me estoy refiriendo a los ancianos En la ciudad Los padres de las casas En realidad deben ser hospitalarios Y si puedo testificar la hospitalidad Nunca he visto hospitalidad en mi vida O en el mundo En todo el mundo En todo el mundo secular Como he visto en el apostólico Amén Amén Entonces el anciano No debe andar enseñando De diezmo Si él no diezma Amén Amén No debe esperar que sus hijos hagan todo Pero él es desobediente E indisciplinado No puedes esperar que tus hijos sean puntuales Si tú estás tarde Amén Amén Él debe estar firme Al mensaje digno de confianza Eso está hablando del establecimiento en la palabra Como ha sido enseñado En otras palabras Como ha sido enseñado Por medio de los enviados Y eso resultará que ellos puedan alentar a otros Por medio de la sana doctrina Y rechazar Aquellos que se oponen al mensaje Ven, no es un bebé llorando Necesitamos hombría Necesitamos fortaleza Ser valientes Corajudos No damos excusas de quienes somos Entonces el establecimiento equivocado religioso No necesariamente va a gustar como usted es Cuando comience a caminar en estas cosas Pero ese no es nuestro enfoque Nuestro enfoque es el plan que Dios tiene para nosotros Veremos algunas de las características de los ancianos Ellos reciben y dan dirección Son sin culpa Son fieles a su casa A su esposa espiritual Recuerda usted en el pasado Los pastores iban a sus congregaciones Y reciben un llamado de otra congregación Si alguien se sentía guiado Se divorciaba de su esposa De su congregación Y los pobres hijos sentados en esa congregación No había compromiso Porque él no buscó compromiso Y eso es que el cuerpo de Cristo En muchos lugares está en tal mal estado Porque los pastores se movieron de un lugar a otro Como un gitano Nunca estableciendo hijos eternos Nunca arraigando y dando sus vidas a sus esposas La iglesia No sé si ese es el caso en Argentina Pero fue un gran problema denominacional en Sudáfrica Una gran división Los pastores se iban después de dos años De una congregación a otra Dejando a la iglesia débil Pero los padres y las madres que Dios está levantando hoy Van a rendir sus vidas Para sus esposas Las iglesias Por eso puedo llamar a mis hijos hijos Porque no estoy yendo a ningún lado No me voy para ninguna parte He dado mi vida como padre A ellos Entonces puedo esperar que mis hijos también rindan sus vidas Y hay asombrosos testimonios en lo apostólico Cuando Dios está estableciendo un padre Y poniéndolo en otra ciudad En ese caso 70% de sus hijos Estarán ahí con él también Encontrando nuevos trabajos Para proveer para su hijo Para su padre Nosotros estamos unidos Ese es un buen evangelio Eso es compromiso Eso es lo que se necesita La iglesia no es algo que hacemos los domingos ya más Just looking good a little bit Parecer bonitos un día Pero eso es nuestra vida Si no es nuestra vida Eso afectará nuestro estilo de vida Eso debe afectar Sus ministerios Su matrimonio Los matrimonios de sus hijos Yo he visto de manera íntima a mis hijos Y aunque ellos atravesan momentos difíciles a veces En un poco de desierto Cuando ellos se mueven de Egipto a la tierra prometida Y temporariamente parece como que decían Yo vigilo de manera cercana a mis hijos Los obedientes sobresalen y se superan en las cosas en la vida En todo aspecto Amén El padre y la madre de una casa es el anciano de esa casa Amén No vaya demasiado rápido y nombre gente Dejen que ellos se sienten debajo de la palabra Dejen que ellos sirvan como hijos fieles No importa cuán inteligentes sean Solo edificamos con hijos Recuerda la palabra Ben, la palabra Baná Así edifica a Dios Transgeneracionalmente Amén Primero de todo cómo edificamos Por medio de deconstruir Deconstruimos por medio de predicar la verdad Afrontando, nombrando a los sistemas inadecuados, imprecisos La mayoría de la circuncisión Que yo traje a mis hijos Es cuando les traigo la palabra de Dios a ellos Porque no lo retengo Y yo afrento las cosas a través de la palabra de Dios Cualquier sistema impreciso Que veo yo como padre En mi espíritu lo veo No necesito ver siempre en el mundo físico Porque un padre tiene discernimiento Solo esta mañana Cuando Nico y Kuni vinieron Cuando ellos entraron Yo vi que había un compañerismo cálido entre ellos Yo vi que había un compañerismo cálido entre ellos Yo lo recibí en mi espíritu Cuando ellos vinieron y se sentaron Me contaron que tuvieron un gran tiempo de comunión juntos Un padre discerne Amén 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 All right So we Jeremiah 1.10 Jeremías 1.10 See today I appoint you over nations and kingdoms to uproot Dice He aquí hoy Nombros sobre ustedes, naciones y reinos And to tear down Para derribar To destroy Para desarraigar y derribar Para destruir To overthrow Para tirar To build and to plant Para edificar y plantar By the word that the father brings Por medio de la palabra que el padre trae All the saint man of the city to his sons All the saint man of the city O el hombre establecido en la ciudad le trae a sus hijos To his sons A sus hijos By that word Por medio de esa palabra He will uproot Él va a desarraigar And he will plant Y va a plantar He will destroy Va a destruir And he will build Y va a edificar And he will overthrow Y va a tirar And construct Y va a construir By the word God's giving Por medio de la palabra Que Dios le da Now in Haggar We also see that there was defilement Y también en Ajeo Vemos que había Defilement Yes Había engaños Anclines Anclines Impurezas Cuando el edificio comenzaba Y cuando la construcción comienza Y hay suciedad Eso será afrontado Tiene que ser afrontado Porque cuando empezamos a emigrar De la iglesia local A la iglesia ciudad Todas las imprecisiones Son afrontadas Amén Así que Ajeo 2.11 Esto es lo que el Señor Todopoderoso dice Pregúntenle a los sacerdotes Lo que dice la ley Si alguien lleva carne consagrada En el regazo De su No Lleva en su vestidura Y eso toca algún pan O algún vino O algún aceite de oliva O otra comida Se vuelve eso consagrado Y el sacerdote contestó No Entonces Ajeo El profeta dijo Si una persona es contaminada Por contacto con un cuerpo muerto Toca una de estas cosas ¿Queda él también contaminado? Sí Los sacerdotes contestaron Queda contaminado Entonces Ajeo dijo Así es con este pueblo Y con esta nación En mi vista Declara el Señor Cualquier cosa que ellos hagan Y cualquier cosa que ellos ofrezcan Es contaminada Ahí lo que está Dios diciendo allí Lo que el profeta Ajeo está diciendo Que mientras el templo Cuando el templo no es construido Hay contaminación O falta de limpieza Pureza Pero cuando el templo es construido Esa impureza es quitada De entre la gente De entre el pueblo Así que cuando el templo En la ciudad es construido Santidad viene al pueblo de Dios Hay orden que vuelve al pueblo de Dios Y la diferencia entre un hijo de Dios Y el hijo del mundo Es fácilmente discernible Hay algunas promesas sobre la ciudad Primero Salmo 127.1 Dice Que si Dios no edifica la casa Los edificadores trabajan en vano Proverbios 11.10 Cuando los ricos prosperan La ciudad se regocija Tu ciudad se regocijará El gobierno mandará a ti Y te pedirán consejo La iglesia una vez más Se convertirá en una voz Y traerá dirección a los líderes A la gente de negocios En el arte, en la cultura Proverbios 21.22 Uno que es sabio puede ir Ascender en contra de la ciudad Del Todopoderoso Y derribar la fortaleza En la cual ellos confían Cuando el templo corporativo Es edificado Fortalezas serán derribadas Automáticamente Porque los principios A través de los cuales Los principados gobiernan Son quitados De la mente De la compañía de primicias Y por medio de eso Son derribados Los principados Y nosotros vamos Y nosotros vamos Y nos sentamos En el trono De la ciudad Sobre la ciudad Y Dios puede gobernar Y Dios puede gobernar En la ciudad A través de hijos El próximo Proverbios 29.8 Los burladores Agitan una ciudad Pero los sabios Se alejan De la ira Cuando el templo corporativo Es edificado Es edificado En una ciudad No hay lugar Para burladores Ahora acá Hay un punto importante Ecclesiastes 9 Versículos 14-16 Ecclesiastes 9 Versículos 14-16 Una vez había Una pequeña ciudad Con pocas personas En ella Y un poderoso rey Vino en contra de ella Las rodeó Y edificó Un gran sitio Que funcionó En contra de ellos Ecclesiastes 9 Del 14-16 Estamos leyendo Había una ciudad Pequeña Y un gran rey Vino en contra de ellos De ella En el versículo 15 Ahora vivía allí En esa ciudad Un hombre Era pobre Pero sabio En los tiempos antiguos En la estación anterior Muchos hombres sabios De Dios Estaban sentados En ciudades Con muy poco Efectividad Porque eran pobres Porque con respeto El Pentecostal nos enseñó Que Jesús viene Solo alístate Prepárate Y nada se edificaba Hablamos en lenguas Y cantábamos De manera preciosa Y estábamos felices Pero nuestros hijos No iban a la universidad No hacíamos negocios No hacíamos canciones Número uno No producíamos valiosas Canciones Que estaban en los hits En la canción Muy poco efecto Que no impactaba A la generación Pero tenemos mucho respeto Por eso Que eso debe cambiar Ahora vivía en esa ciudad Un hombre pobre Pero sabio Y salvó a la ciudad Por su sabiduría Pero nadie recuerda Al hombre pobre Entonces yo dije La sabiduría Es mejor que la fortaleza Pero la sabiduría Del hombre pobre Es despreciada Y sus palabras No son más Y sus palabras No son más Prestadas atención Ahora hay una pequeña iglesia Que está llena De sabiduría Que se cuida De los pobres Y le dan sopa A los niños Pero nadie se preocupa Porque son pobres Eso debe cambiar Porque los hombres sabios Tienen que tener Un impacto mayor Que solo salvar a la ciudad Es solo cuidar a la ciudad Si este hombre sabio No hubiera sido pobre Pero si él era parte De una compañía Su sabiduría Podría haber sido Eterna En el futuro de esa ciudad Ya ¿Escuchan esto? Mi propio padre Era un pastor pentecostal Quizás el hombre más sabio En nuestra ciudad Y dejó cientos de personas Hizo tanto bien Ayudaba a tantas personas Ayudaba 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 a mendigos Pero con muy poco impacto En nuestra ciudad Porque era pobre No había templo corporativo Que pudiera gobernar El resultado de esa ciudad ¿Están conmigo? Un segundo Miremos la compañía De un hombre De un hombre En Hechos 1 Perdón En Hechos 12 Hay un hombre en la ciudad Que es un hombre corporativo Es una compañía de primicias Y de los creyentes En Hechos 12 En Hechos 11 En Hechos capítulo 12 Dice que Herodes El rey Solo vayan a Hechos capítulo 12 Esto es maravilloso Esto es otro cuadro del apostólico En una ciudad Todos digan un hombre Somos parte de un hombre No estamos divididos Yo quiero decirles Que el cuerpo de Cristo No está dividido Amén Hechos 12 Versículo 1 Dice En aquel mismo tiempo El rey Herodes Echó mano A algunos de la iglesia Para maltratarlos Y mató a espada A Jacobo Hermano de Juan Y viendo que esto Había agradado A los judíos Procedió a aprender También a Pedro Era entonces Los días de los panes Sin levadura Y habiéndolo tomado Preso Lo puso a Pedro En prisión Entregándolo Entregándole A cuatro grupos De cuatro soldados Cada uno Para que lo custodiasen Digan para que lo custodiasen Entonces lo estaba poniendo En prisión Detrás de rejas Y protegiéndolo Con dieciséis soldados Esa es la palabra apostólica En prisión Ahora Herodes quería matar a Pedro Pedro fue guardado en prisión Mantenido en prisión Pero escuche aquí Constante oración Era ofrecida a Dios Por él Por la iglesia No por las iglesias Sino por la iglesia Había una iglesia en Jerusalén Todos digan iglesia No iglesias Así que la iglesia en la ciudad Oró Así que cuando Herodes vio esto Él quiso matar a Pedro Pedro tenía que ser ejecutado Después de la Pascua Luego la iglesia oró Y luego varias cosas sucedieron Primero un ángel Queremos ángeles Que estén a favor De nuestro servicio A nuestro servicio La iglesia En la ciudad oró Y el cuadro de un ángel Es la palabra Traído por un mensaje Lo que soltará A Pedro de la cárcel Es una palabra Ahora vemos que La palabra del Señor Es el cuadro De la luz Entonces en el versículo 7 Dice que aquí Un ángel del Señor Se presentó delante de él Vamos a ver aquí Hermosos cuadros Del establecido Si el enviado está Delante tuyo Buenas cosas te sucederán Lo próximo es Dice que Una luz Resplandeció En la cárcel Una luz Resplandeció En la cárcel La gente está En tal esclavitud Pero la luz Brilla en medio De ellos Y tocando A Pedro En el costado Le despertó Así que cuando Lo golpeas Un hombre así Le dices Vamos 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 Despiértate Levántate rápido Ahora quiero Decirles esto Que siento que El Espíritu Santo Está diciendo No No Retrases No lo dejes Para más tarde Una vez que has Oído esta palabra Sino Levántate pronto Levántate pronto Levántate pronto Y sus cadenas Cayeron de sus manos Tú primero te levantas Tú primero te levantas Y luego las cadenas Caerán Tú primero te levantas Luego las cadenas Caerán No miren las cadenas Cuando te dice Levántate No miren las cadenas Levántate Las cadenas caen Automáticamente Cuando hay un hombre De Dios Con cadenas En sus manos Falta de dinero Falta de recursos Eso es una mentira Hay más que suficiente dinero Disponible para el pueblo De Dios Está en los bolsillos De los hijos Y si no todavía No está allí Yo voy a profetizar Sobre sus bolsillos Que los hijos Traigan las riquezas Usted está buscando Y mirando a mamón Alrededor de sus De sus esposas Levántese Sus hijos lo están esperando Lo próximo que sucedió Es que sus cadenas Cayeron Versículo 10 Habiendo pasado La primera y la segunda Guardia Llegaron a la puerta De hierro Esto Guía a la ciudad La iglesia Ha sido mantenida Fuera de la ciudad La iglesia No estaba participando No estaba siendo parte En la ciudad El tiempo ha llegado Que la iglesia Vaya a la ciudad Y comience a gobernar De lo que entra Y de lo que sale De la ciudad Amén ¿Usted lo cree? La gente joven Lo cree la gente joven Sí No solo lo No piensas Solamente lo crees Cuando pasaron La primera y la segunda Guardia Llegaron a la puerta De hierro Que daba a la ciudad Guiaba a la ciudad La cual se les abrió Por sí misma Yo prefetizo Sobre tu vida Cuando sos obediente A esta palabra Los portones de hierro Van a obedecer Tu presencia Solamente se abrirán No va a haber No va a haber Cadenas No va a haber Cincel Ni martillo Si vas a poder Caminar a través De esa puerta Recuerda Cuando la iglesia En la ciudad Está siendo edificada Cuando comienza Dios está contigo Él es Emanuel Con respeto Se lo digo Dios no está Más frustrado Con nosotros Porque estamos Tomando el plan En su corazón Y luego Pedro pudo caminar Por las calles Pudo caminar Hacia las calles E inmediatamente El ángel Se apartó De él Yo le quiero decir A los líderes Aquí Y a los padres Necesitas tomar Responsabilidad De esta palabra Nosotros podemos ayudar Con el proceso De edificación Pero es tu campo Es tu esfera De influencia Y es bueno Que otros sean enviados Pero Dios Te ha dado La tierra Esta tierra A ti Toma la responsabilidad No digas No, no, no puedo Toma la responsabilidad Un par de cosas Siguen Cuando esto sucede Versículo 23 Primero de todo Las guardias Fueron ejecutadas Los 16 soldados Los 16 soldados Fueron ejecutados Por Herodes Juicio vendrá A todo aquello Que te mantuvo A ti en esclavitud Aquellos que mantuvieron El apostólico en prisión Serán quitados Esta es la palabra Esta es la palabra Versículo 23 Versículo 23 Luego El próximo juicio Fue a un nivel gubernamental Y Herodes Muy orgulloso De sí mismo También fue golpeado Por un ángel Y las lombrices Se lo comieron Porque él no le dio Gloria a Dios Fue comido por lombrices Y murió Las lombrices comerán Los sistemas Que estuvieron matando Asesinando a los apóstoles Y la palabra de Dios Creció y se multiplicó Entonces Entonces Todas las cosas Serán removidas Serán movidas Serán quitadas Del camino La oposición Será quitada No es en contra De una persona Es que es en contra De sistemas Amén Entonces La palabra del Señor Creció Entonces Quizás podemos hablar De los cuatro pilares El último pilar Es la oración Cuando volvemos Al orden de Dios Vamos a ver Oración efectiva Nuevamente La oración efectiva Del hombre justo La oración efectiva Del hombre justo Produce mucho poder Es dinámica En su operar Es poder En el cual Podemos confiar Yo le entrego Eso a usted Que esa oración Es la oración Es la oración De un hombre Corporativo justo Cuando el cuerpo De Cristo Está en unidad La oración Será solamente Hablar una palabra Amén Amén Ahora Sigamos adelante La compañía De un hombre Podríamos seguir Para siempre Como Pablo Como Pablo Podríamos atravesar Toda la noche Hablando Y quizás Alguien se nos caiga De la ventana Como Pablo Y nosotros Nos caeremos con él Pero yo sé Que esto es un montón Yo sé Que tu espíritu Ha sido agitado Aunque fue duro Y fue largo La gente ha sido Agitada Por el espíritu Obedece Esa voz Ese despertar Es el espíritu De Dios Llamándote Llamándote Al campo En el cual La construcción Puede ocurrir Yo te quiero Alentar A los pastores A los padres Serás Serás Asombrado Poderoso Que quieren ser Parte del edificio Hay hombres De negocios Que quieren Unirse a la iglesia Hace tiempo atrás Pero no lo No lo podían hacer Pero cuando la precisión De Dios Venga En el mover De su poder La gente Se mostrará Como voluntarios Dios los bendiga Aleluya Disfrutaron esto Déjenme decirle Algunas cosas Y leer algunas escrituras Y luego terminamos Lo apostólico Es una compañía De enviados En realidad Es enviado A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Dios está enviando Lo apostólico A la iglesia Institucional A las redes Y a las fraternidades Para presentarles Un modelo preciso De cómo debe ser La iglesia Yo sé que hay un montón De preguntas En su corazón Yo he estado pensando Porque he trabajado Con estas cosas Por un montón de tiempo Muchas de las preguntas O la mayoría de las preguntas Que pueden surgir No son nuevas Déjenme darle un ejemplo Porque ahora Alguien está preguntando Entonces ¿Quién es el hombre Establecido en la ciudad? ¿Quién es el hombre Establecido en la ciudad? Esta pregunta Ya ha venido De este grupo Pero lo que es muy importante Es comprender Es que no puedes venir Y presentarte a ti mismo O posicionarte a ti mismo Para adquirir una posición Sino que es Dios Sino que es Dios Es el que da La gracia A la persona Dios le dará Gracia a los hombres Todo el mundo Sabrá Quien es el hombre De la ciudad Todos sabrán Quien es el padre No es el hombre Que tiene la iglesia grande Necesariamente No es la persona Más grande de la edad Porque ha estado Mucho tiempo En el ministerio No, no, no Nosotros miramos Lo natural muchas veces Y queremos buscar Calificativos En lo natural Pero es Dios El que elige Dios es el que hace La elección Lo que quiero decirle En la última escuela Yo expliqué Cuáles son las características De un padre De la ciudad Consígalos Y discómprelos Pero no se preocupe Por estas cosas Dios va a causar Que el Zedman El hombre establecido Se levante Solamente usted Supone que tiene que hacer No trate de Presionar Para una posición Aplique los principios Y con esto Quiero decir esto No puedes ser tú Un padre Quiero que me escuches Aún para ustedes Que han estado En el ministerio Por mucho tiempo No puedes ser un padre Si no has sido Un hijo Tienes que someterte Como hijo Porque el modelo Es de padre a hijo Tú debes tener Un Melquisedeca En tu vida Porque ese es el orden Ese es el modelo Que Dios ha elegido Y así está edificando Dios su iglesia En esta ocasión Esto es En Salmos 127 Versículo 1 A menos que el Señor Edifique la casa La palabra casa Es una casa de fe Y la palabra edificar Es la palabra belleza Viene la palabra baná Viene la palabra ben A través de hijos A través de hijos Esta casa No puede ser edificada De ninguna otra manera Sino por hijos La iglesia De la ciudad No puede ser edificada Si no es por hijos Así que tenemos que Someternos de algún lugar Como hijos Y cuando te sometes Asegúrate que sea La persona correcta Que te pueda servir Con pan y vino Quiero decir esto también Que Dios no edifica Con eventos Pareciera como que Tu iglesia local No significaría nada Pero eso no es verdad Mañana vamos a concentrar En la iglesia local Para ver como Eso encaja En la iglesia ciudad Pero primero Tuvimos que hacerlos Concentrarse En la iglesia ciudad Pero el tema es este No puedes edificar La iglesia de Jesucristo Con eventos Tenemos esta conferencia Y la otra conferencia Este especial apóstol Y este especial profeta La gente viene a estas conferencias Luego saltan un poquito Y tienen un buen tiempo Se vuelven a sus casas Sus vidas no son cambiadas No estoy en contra De las conferencias Yo tengo una Todos los años Es una cumbre apostólica En Pretoria Pero uso esa conferencia Esa cumbre Para hacer una declaración Un decreto Un anuncio en mi ciudad De lo apostólico Y de qué se trata Lo apostólico Pero no se trata De hacer que la gente Se ponga a saltar Una vez y otra vez Y ponerles manos Para que se anden Todos cayendo Y su vida después No cambia Solo lo hago Para hacer un anuncio Es una presencia Que quiero crear Yo no edifico con eso Yo no edifico con eso En realidad En realidad Ni siquiera decimos No es nuestro ministerio TITN O Ben Klein Has presentado esta conferencia No edificamos estos eventos Para edificar un hombre O un ministerio La iglesia en la ciudad Lo presenta Pero es solo un anuncio Pero no puedes edificar Con eventos Yo tengo En Facebook Tengo gente Por todo el mundo Como amigos Y veo que en este país Llaman algunas conferencias Apostólicas proféticas Le quisiera que alguien Me explicara Que significa eso Que es una conferencia Apostólico profética No tengo ni idea Tenemos que ser muy cuidadosos En lo que estamos haciendo Que no estamos contribuyendo Para la confusión Sino que traemos La precisión de la palabra Yo lo digo de nuevo No estoy contra Ningún predicador En ninguna iglesia Ni en contra de las conferencias Lo que estoy preguntando En el nombre de Jesús Hagamos las cosas De manera correcta La forma en la cual Tu iglesia local Es edificada Es a través de una relación De padre-hijo Nada más Amén Amén Otra cosa que quiero decir Es esto Que puede parecer Cuando traemos Una palabra apostólica Que te quiere sacar Algo de ti No Como Tino dijo Queremos desmantelar Inacuracidades Como Tino dijo Queremos desmantelar Imprecisiones No es para quitarte Algo de ti Lo apostólico En realidad Está ahí para agregar Añadir algo A tu vida Para hacerte más preciso Para hacerte más exacto Amén De eso se trata Lo apostólico Pero debe haber Deconstrucción Antes que haya Reconstrucción Porque lo apostólico Es un don de fundamento Que corrige el fundamento Corrige el cimiento Para que el edificio Sea edificado Y Cristo pueda ser visto Aleluya Así que Somos enviados A las ovejas Perdidas De Israel Y quiero dejarles Una última porción Delante de ustedes Tinus habló De los ángeles Habló De los hombres Establecidos Habló De los enviados Aquellos que Dios Elige para ser Los predicadores Que traen La verdad Y que si obedecemos La verdad Dios va a usar eso Para edificar A los hijos Ahora voy a mostrar Rápidamente Cuán importante Es esto Y leemos en Éxodo 23 Versículo 20 Por eso yo digo Que usted tiene que Tener un padre Si no tiene Un padre espiritual En su vida No lo logrará En esta estación Se lo prometo Y tiene que ser Alguien que sea Parte de esta estación Que lo pueda ayudar A entrar En esta estación Dice Mirá Estoy enviando Un ángel Delante de ustedes Para hacer ¿Qué cosa? Para guiarte O vigilarte Alrededor del camino Y para traerte Al lugar Que yo he preparado Para ti Dios tiene un lugar Preparado para ti Y necesitas un ángel Que te pueda guiar Y liderar Para que tú puedas Llegar a ese lugar Que Dios ha preparado Para ti ¿Lo ven esto? Ahora él habla De Sanchez Dice Presta atención A él Dice Presta atención A él Y escuchen Lo que él dice No te rebeles En contra de él Él no perdonará Tu rebelión Eso me suena A un padre Debido a que mi nombre Está en él Padres y enviados Llevarán el nombre De nuestro Padre Dios Llevarán la naturaleza De Dios Llevarán el corazón De Padre en ellos Y dice Si escuchan Atentamente Lo que él dice Y hacen Todo lo que yo Digo Si lo que dice Escuchan Lo que él dice Y hacen Lo que yo digo En realidad Lo que les está diciendo Es lo que ellos Lo que él te está hablando Soy yo realmente El que te está hablando Cuando lo oyes A él Me estás escuchando a mí Porque él es el ángel Que yo he enviado Del ángel Para guiarte Y vigilarte Al lugar que yo Te quiero llevar Y al lugar que te he preparado Y dice esto Si haces esto Yo seré enemigo De tus enemigos Y yo me opondré A aquellos que se oponen A ti Mi ángel Irá delante tuyo Y te traerá Dentro de la tierra Y luego dice esto Enviaré mi terror Delante de ti Y pondré en confusión Toda nación Que tú enfrentes Haré que vuestros enemigos Giren sus espaldas Y corran Eso es lo que Dios hará Por ti Todos los que vendrán Pero necesitamos un ángel Luego dice esto Ahora dice algo extraño Tengo un lugar preparado Para ti Te he dado un ángel Para que te guíe allí Y guiarte hacia allí Ser enemigo De tus enemigos Me voy a oponer A aquellos que se oponen A ti Luego dice esto Pero no voy a quitar A tus enemigos afueras En solo un año Porque la tierra Quedará desolada Y los animales salvajes Serán demasiado numerosos Para ti Suena como Contradictorio En sí mismo Pero escuchen Pero poco a poco Los echaré delante de ti Hasta Hasta que tú hayas incrementado Lo suficiente Para tomar posesión de la tierra Entonces Dios dice Acá tengo el ángel Que te quiero dar Que va a caminar Delante de tu bicho Que te va a poner En esa posesión En esa tierra Y me voy a oponer A esos que se oponen Pero no voy a echar A todos tus enemigos De repente Porque voy a dejar Tu herencia A tu tierra desolada Pero poco a poco A medida que Cristo Incremente en ti Cuanto más la palabra Se incremente en ti Voy a comenzar A darte tu tierra Hasta que llegues A un lugar Cuando totalmente Puedes tomar posesión La misma tierra Que Dios te preparé Para ti Así que Dios te quiere Enviar un ángel Dar un ángel Si no tienes Y con ese ángel Porque irá Delante de tuyo Te va a vigilar Y te va a guiar Y se va a convertir La voz del Padre Celestial En tu vida Y el propósito De esa voz Es dirigirte Para entrar a tu herencia Para entrar a tu herencia Aleluya 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 Esta es la estación Esta es tu hora La estación Que Dios te ha permitido Nacer Yo siento la presencia De Dios aquí Este es tu tiempo Argentina Esta es tu estación Dios te ha llamado Él te ha ungido Él te ha nombrado Porque Él tiene Grandes cosas Almacenadas para ti Como Tinos ha recién dicho Argentina No nos pertenece A nosotros Los sudafricanos Dios nos ha dado A nosotros Sudáfrica Pero Dios nos envió Como una compañía Apostólica Para venir E inspirarte Para venir Y levantar tus manos Para venir Y motivarte Para decirte Que no estás Solo Para decirte Que no estás Solo Pero Estamos parados Contigo Y te quiero decir Barate en la posición En esta tierra Que te pertenece No dejes que el diablo Tome esta tierra Pero Tome esta tierra De vuelta Porque Te pertenece Es tu herencia Es tu Metron Es tu lugar De autoridad Es tu lugar De poder Este es el lugar En que tú gobiernas Y reingas Pero te tienes que Parar Tienes que Quitarte las cadenas Tienes que Salir de tu pasado Y presionar Hacia el mañana Esta es tu estación He dicho Esta es tu estación Esta es tu nación Esta es tu nación Aleluya Come on Stand to your feet Make Make A profetic Declaration Over your church Make A profetic Declaration Over your city Say I'm taking Back my city I'm taking Back my land I'm taking Back my nation Because This is my Herentia God did not Call me for Small things But he's called Me for great Things With my God I'm going to do Great exploits No enemy Will stand In front of me He will have to bow his knee Tendrá que arrodillarse delante There's a corporate church Standing up in Argentina Hay una iglesia corporativa Levantándose en Argentina There's a corporate man Standing up in Argentina Hay un hombre corporativo Levantándose en Argentina One heart One mind Un corazón Una mente Lleno de la palabra de Dios Lleno del poder del Espíritu Santo Empoderado por Dios Empoderado por Dios Authorized by God Autorizado por Dios Validado por Dios Elegido para tal tiempo como este Ustedes son los que Dios ha elegido Su mano está sobre tu vida Sución está toda en tus labios Alleluia Dios dice Siempre que entres a una ciudad Busca al hombre de paz Entra a su casa Y habla paz, paz Eso hemos venido a hacer Buscamos al hombre de paz Para poder entrar a esa casa Y decir paz, paz a su casa O como Dinos dijo Gracias, gracias Para poder fortalecer esa casa Levantar esa casa Para que esa casa Y ese hombre de paz Pueda tomar la nación para Dios Aleluia Y yo te digo algo Un sacerdote se está parando en Argentina Un sacerdote se está parando en Argentina Ese es usted Un sacerdote se para en Argentina Aleluia Aleluia